La imagen del Papa, lo vemos en vivo, en directo, esta videoconferencia. Diego de Nicolás en el lugar. Sí, estamos aquí en el barrio 31, ya tenemos imagen en pantalla gigante del Papa Francisco, está el jefe de gobierno. Veamos, vamos a escuchar el desarrollo de este acto a dos puntas. En la primera ecuación descubrimos el sentido que se crea en el encuentro, en el compartir de las pasiones, de los dones, de todo aquello que nos hace único. El sentido toma forma de piedrecita. Y descubrimos que en lo poco está el misterio que incluye lo mucho, resignificándose lo inanimado en metáfora de vida. La piedrecita del loco de la estrada. Pero esa piedra, ese sentido que acontece en el encuentro, a veces puede ser como una piedra en el zapato, que duele hasta volverse insoportable en nuestro caminando. Es que la apertura a lo desconocido no siempre es la expansión al placer, sino que a veces es la hondura del dolor. Dolor que, vivido desde el miedo, puede convertirse en la mayor tragedia. El encierro de uno mismo, el infierno del igual. Ahora bien, aprendimos en nuestro segundo encuentro. Ese mismo dolor es una puerta abierta. Si no la tapamos y aprendemos a ponernos a la escucha, este dolor se convertirá en el más grande llamado, como lo pintó el caravaggio. El llamado a abandonar el encierro de uno mismo, enfrentarse al caos de lo que no se conoce, y sin sacar cuenta, responder poniendo el cuerpo. Y así llegamos a nuestro tercer encuentro. Nuestro maestro, el idiota. De dos, soy X. Gracias. Lo estoy yo. Testimonio del amor que no calcula, que no controla ni se asegura nada. Que se deja apasionar por el llamado de la belleza, llamado que es siempre a lo otro, a lo desconocido, y cuya respuesta exige más que fortalezas de ideas, la fragilidad del cuerpo. Los tres encuentros, nuestros tres maestros, nos enseña a poner el cuerpo. El loco de la estrada acompaña a Gelsomina en su tormenta y acaba muriendo por defenderla. En el cuadro de caravaggio, en el cuadro de caravaggio, Mateo deja su vida en esa habitación y se levanta para seguir a Jesús en una nueva. Y por último, el idiota, nos enseña a poner el cuerpo al permanecer junto a un joven moribundo en su última noche. ¿Y qué es una educación que pone el cuerpo? Es una educación que armoniza los tres lenguajes, corazón, cabeza y manos. Y lo hace desde lo más humano, el arte, el juego y el pensamiento. Campos de gratuidad en medio de un mundo utilitario, donde se cultiva una mirada capaz de habitar en conflicto la contradicción, la imperfección que somos, capaz de amar nuestras heridas y las del otro, de concebir la muerte y agradecer la vida. Una mirada capaz de encontrar la belleza que nos trasciende, que nos despierta al amor, que nos empuja a crear la belleza que nos salta. Muchas gracias. Ahí se está parando el Papa, está participando de esta actividad. Atención, ¿saben por qué estamos viendo esto? Porque es la forma que tiene el Papa de llegar a Argentina. Bueno, el Papa desde que se fue como Bergoglio, cardenal, se transformó en Papa, no volvió a la Argentina. Esto ha generado muchísima polémica. La presencia del Papa la podemos tener de esta manera, de esta manera. Ahora la presencia del Papa es con esta actividad, en teleconferencia con el jefe de gabinete y jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Al Papa lo tienen en primer plano. El Papa está en la Argentina ahora. Y lo tienen por acá por A24. Fíjense, Diego de Nicolás, ¿cómo se está sintiendo esto de estar con el Papa ahí? Claro, por el momento no se lo ha escuchado. Todos esperamos el momento en que el Papa Francisco pueda hablar, pueda dirigir unas palabras, pero este es un evento que tiene participación en distintos rincones del mundo. Y claro, nosotros desde aquí, desde Argentina, siguiendo paso a paso lo que sucede. Y todavía estamos en la etapa preliminar de este acto, que indudablemente va a durar un buen rato más, porque aquí está previsto unos arquitos de fútbol para que los chicos puedan jugar. Hay prevista una orquesta, la orquesta de Aeropuerto de Argentina 2000, con chicos de aquí, de la zona, del barrio, que está prevista a un costado. Así que, bueno, a la espera de lo más fuerte. Contanos una cosa. La gente que se está enganchando recién con A24, está viendo esto, se encuentra con esto, ¿no? Tenemos un equipo móvil ahí trabajando en un punto de la ciudad. Está el jefe de gobierno sentado frente a una pantalla donde está el Papa. ¿Qué es esto? Contalo en pocos segundos qué es lo que se está viendo. Bueno, se está viviendo una conferencia internacional con distintas partes del mundo, entre ellos Roma y Buenos Aires, y particularmente aquí, en Buenos Aires, con la inauguración de este lugar que va a tener esta fundación, Escolas, esta fundación apadrinada, de alguna manera, por el Papa, inspirada por él, que va a tener sede aquí, en el barrio 31, para que los chicos de esta zona se puedan juntar en este lugar, crecer, hacer actividades deportivas, culturales y demás. Así que, con esta inauguración tan particular, con el Papa presente a través de la videoconferencia, hay expectativa para escuchar su mensaje, que seguramente va a llegar en minutos. Claro, lo veíamos ahí. Claro, estamos viendo la actividad que se está desarrollando, que está llegando por videoconferencia. Llegaba recién la imagen del Papa Francisco. También, con las autoridades de la ciudad de Buenos Aires, que están ahí presentes, creo que veía al jefe de gobierno. Creo que al lado está Soledad Acuña, ¿no? La ministra de Educación. ¿Estamos viendo bien? Bueno, y algunos otros funcionarios del gabinete, que están ahí con la red de la ciudad de Buenos Aires, que con un lazo humano. Un lazo que refleje la unidad de cada uno de nosotros, los jóvenes, y hay compromisos que tenemos con el sol. Como protagonista por ministra. Pero dentro de la ciudad de Buenos Aires se habla, hay mucho, de que la reta, en una reelección, elegiría a una mujer, y que esa mujer, la chance es la ministra de Educación, Soledad Apuña. Para la fórmula. Claro. Está muy bien. Bueno, por lo menos la está mostrando ahí, al lado, como si fuesen. Sí, como si fuesen. Bueno, las escolas, obviamente, es un trabajo que se viene haciendo desde hace mucho. En algún momento entró en alguna polémica, por una denuncia, por supuesto manejo irregular de los fondos y demás. Pero el propósito es muy interesante. Es más, el Papa, siendo acá cardenal, le puso mucha, mucha garra a este proyecto. Porque, sobre todo, lo que hacen las escolas es, además de la educación formal, es decir, la educación con un plan de educación, como hay en cualquier escuela público-privada, lo que trabaja es la interacción social y está en lugares de menores recursos. Lo que ahora decimos que es el barrio 31, porque en la ciudad de Buenos Aires se decidió, ya no decir más villas con los números, sino que ahora es barrio 31, barrio 20, 11-14, o sea, sacarle este estigma de ser una villa, hoy en el barrio 31, este tipo de escolas está puesta en lugares donde está la vulnerabilidad social. Y es el trabajo que hacen con parte de lo que el Vaticano envía de fondos económicos. La polémica se había dado por el uso de los fondos que estaba recibiendo la Argentina y que no estaban del todo declarados y por eso se había generado este conflicto. Pero el proyecto sigue y hoy se materializa en el barrio 31. A ver, punto de origen, Buenos Aires, ¿no? Este proyecto de escolas ocurrentes. Así es el nombre concreto. Nació en el 2001 aquí en la ciudad de Buenos Aires pues es una actividad para todo el mundo. Por eso el Papa ahora, que es el Papa de todos y el Papa del mundo, le pone mucha garra. Porque en realidad nació en el 2001 cuando él era acá cardenal en la ciudad de Buenos Aires con una actividad con el propósito de hacerla universal, de que pudiera ser una actividad mundial y algo, un proyecto que se pudiera derramar por el mundo. El Papa llega al sillón del Vaticano y tiene una herramienta fenomenal para poder construir eso que él soñó desde acá, desde la ciudad de Buenos Aires siendo cardenal. Lo que pasa es que, claro, en el medio estuvo ese ruido, esa denuncia, que el Papa en algún momento trató de correrse para no contaminarla y en cierta medida lo logró y ahora retoma con fuerza, obviamente, porque en definitiva, en el fondo, se trata de un muy buen proyecto. Estamos transmitiendo, para que ustedes sepan, la actividad que se está dando. Está el Papa, estaba en imagen ahí, es la forma que el Papa tiene que llegar a Argentina, a varios lugares del mundo, pero también a Argentina es una videoconferencia, esto es Punto a Punto, Buenos Aires, con el Vaticano, donde está, ahí lo vemos al Papa Francisco, ¿no? Bueno, saludando, parado, en esta actividad. Bueno, se lo veo bastante bien, ¿no? Siempre hay dudas sobre el tema de la salud del Papa. Y sobre todo, Fernando, tené en cuenta, hoy estamos a viernes, pero él los miércoles tiene, te diría, la actividad pública más intensa de la semana cuando hace las audiencias públicas. Los miércoles. Los miércoles, donde se la pasa entre 5 y 6 horas ahí en la Piazza San Pedro, entre la misa, toda la ceremonia y después, con el Papa Móvil, pasa, recorre toda la plaza y saluda a la gente y se queda y después en las estradas, alrededor de donde él está sentado, se queda saludando. Y le llevan también a personas. Esa jornada es intensa. Sí, sí. Yo estuve y es... Yo también participé de una y, digamos, descansas estando ahí. Claro. Imagínate el Papa que tiene que bancarse toda también la jornada. Sí, absolutamente. Y es raro, aún con lluvias, es raro que se suspenda porque el Papa sabe bien... Los viernes suelen ser un día más tranquilo en la gente. Sí. Suele ser. Tiene audiencias privadas, más que nada, y después lo que sí hace recorrida sorpresa, sobre todo por distintos puntos de Roma, donde desde el Corriere de la Sera también van informando y desde el Diario del Vaticano cuáles son las actividades que va haciendo. Pero principalmente el miércoles es el día más intenso y este tipo de conferencias tampoco es muy habitual que las haga Francisco. Para él, escolas ocurrentes es como su hijo pródigo. Claro. Esta es la importancia que tiene para Francisco. Para acompañarnos adelante. Bueno, ahí está, la imagen del Papa, Francisco. En instante va a hablar, así que vamos a estar en línea abierta. Diego de Nicolás, ¿nos llamás? En cuanto tenemos la palabra del Papa, estamos con esta... Mirá, justo, a ver, permíteme un segundo, porque en este momento acaba de terminar la actividad que se estaba realizando en Colombia, que era lo que estábamos viendo, y ahora dieron paso a la Argentina. Por lo tanto, los chicos, los que están aquí, van a hacer su demostración desde aquí, desde Buenos Aires para el Papa. Esta es la actividad de Argentina para el mundo. Vamos a ver con esto. Ahí está, sí. En el día va a salir de una consola, tenemos música en vivo, porque con nosotros hay una orquesta de jóvenes que me dijeron que Carlos y Florencia nos van a presentar. Adelante. Hola. Mi nombre es Sara Lugo, soy flautista y trabajo hace 14 años. Y nada, esta es mi vocación. Espero que les guste y que nada, que sepan que la música... Que nada, que sepan que la música abre barrio. Mi nombre es Florencia Solórzano, soy del barrio 31 y estoy presente con la Orquesta de Aeropuerto Argentina 2000, oficiado por el señor Eduardo Loquillano. Mi nombre es Carlos Montaño, pertenezco a la Orquesta de Aeropuerto Argentina 2000, soy violinista y la verdad y la verdad es muy difícil que podamos y pueda hablar por todos mis compañeros porque también tenemos compañeros talentosos que la verdad tocan obras geniales, tocan espectacular y por eso elegimos una de las obras que es Libertamos, que viene de nuestros países y además sabemos que le gusta, que le encanta y bueno, esperemos que le guste y que esperará algún día su invitación para poder que pueda deleitar de esta gran Orquesta y de estos grandes chicos que la Argentina la verdad tiene chicos que quieren salir adelante y esto es una pequeña muestra. Muchas gracias. Muchas gracias. Se ponen a tocar para dar belleza al barrio. Se ponen a tocar para dar belleza al barrio. Adelante. 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 Muchas gracias, mi reverencia. Gracias por la belleza, por la música. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hago con esta pelota? Desde la mañana estoy dando vuelta con esta pelota. Bueno, tres cosas voy a contar de esta pelota. Primero, que la pelota es el centro de uno de los proyectos de escuelas ocurrentes, fútbol, fútbol con valores, que empezó acá, en la ciudad de Buenos Aires. Fue recorriendo todo el mundo y ahora vuelve para quedarse acá en el barrio y seguir dándole vida a tantos jóvenes. Segunda cosa que voy a decir de la pelota. Toda esta semana estuvimos recorriendo los vecinos, los fuimos a escuchar, fuimos a charlar y le preguntamos cuáles son sus sueños, sus deseos, sus necesidades. Y ellos nos fueron contando y nosotros fuimos escribiendo en la pelota esos sueños, esos deseos, esas necesidades. En tercer lugar, queremos inaugurar esta sede con una bella jugada. Que se vayan acercando los jugadores, que se vayan acercando los jugadores, porque tenemos un equipo muy especial. Un equipo fuerte el aplauso. Donde no solo hay jugadores profesionales. Está con nosotros el famoso Beto Acosta, el famoso cabigol Fernando Cabenagui. En este equipo están los chicos de ESMATA. Hay también un obrero, un albarí que estuvo trabajando con nosotros. Fuerte el aplauso. Porque saben qué, la educación la hacemos entre todos. No solo los docentes, todos somos responsables de volver a crear, de volver a recrear el pacto educativo. Y ahora se animan, entre todos, una jugada que termine en gol y ustedes a gritar el gol, ¿eh? ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Eso! ¿Qué pasó? Bueno, muy bien Vean hinchas de San Lorenzo Hinchas de River ¿Tenemos hinchas de Racing? ¿A dónde están?